Transición dramática del pasado al presente y ahora, ¿qué tenemos, Iván? Día Mundial de la Televisión hoy, ¿eh? Hoy cumpliría un año más de vida Don Freddy Veracoico también. Señor. Es importante recordar a la estrella más grande que hemos tenido de todos los tiempos. En nuestra televisión nacional. Hijo de nuestro canal. Hoy Día Mundial de la Televisión, precisamente en sus cumpleaños. La televisión que a partir del año 1996 se conmemora este día y que mucha gente entiende que el Internet ha venido a desplazar la televisión y es todo lo contrario, ha venido a darle más fortaleza y más fe pública. Se habló mucho allá de eso. Incluso hablé con la gente de Televisión Española, de Antena 3, de Media Pro, la gente de Alemania, y estamos muy de acuerdo conmigo cuando yo le decía lo de la era de la convergencia. Tal vez un concepto que nosotros hemos impregnado mucho, hemos hablado mucho de la era de la convergencia, una alimenta a la otra. El mismo presidente de Telemundo nos dijo, la tele es la líder. Entonces, claro, uno se alimenta de las redes y redireccionamos mucho. Por ejemplo, la televisión está haciendo mucho, que presenta un avance de lo que estamos haciendo y lo otro, más extenso, véanlo en las redes. Sí. Entonces, hay una redirección que vamos a implementar. Pero el Día Mundial de la Televisión, que es hoy, ¿no? Sí, señor. Mañana inicia Imaginativa, el evento que hace Dylenia Taktuk, una de nuestras más destacadas productoras, voy a tener el honor, porque se va a celebrar los 70 años de la televisión, de ser quien haga la apertura. Qué bien, Iván. Como director del canal público, de la televisión pública, que celebra los 70 años, ¿no? Eso me alegra. Y voy a tener la oportunidad a las 7 de la noche de iniciar esa apertura. El show del mediodía se va a transmitir el jueves en vivo. Oh, mi Dios. A las 12 de esta Imaginativa desde el Hotel Jaragua para que esa parte. Pero la televisión, yo creo que hoy más que nunca está fuerte. Hay que seguir fortaleciendo la parte de la credibilidad, ¿no? Que desde aquí no se manchen reputaciones sin sustentación, que desde aquí no se trace campañita para afectar o beneficiar a alguien o a alguien es, valga entre comillas, ¿no? Sino que sigamos diciendo las cosas sustentadas en base a la verdad. Las noticias confirmadas. ¿Cómo debe ser? En base a la verdad. ¿Cómo debe ser? Eso es lo que vamos... No nos interesan ni rating, ni like, ni que no nos interesa decir la verdad. Esa es la televisión la que sella la credibilidad. El show sale para todos. Esa es la televisión. La que sella la credibilidad. Sustentando su accionar en verdad. Así lo hacemos en la tele realidad al estilo Iván Ruiz.